Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy el Dr. Jacome y les vamos a presentar otro caso más de lo que hacemos todos los días aquí en Clínica del Rey. Este es un resultado muy bonito porque es un cuerpo que diseñamos. Una persona que previamente ya ha tenido varios embarazos, varios hijos, ha tenido varias cirugías previas como ustedes ven en el abdomen, pero lo más importante es diseñamos. Se le hizo un busto muy bonito con un escote muy pequeño, con un volumen muy alto centrado hacia la parte de enfrente sin nada lateralizado para que no se salga. Lo dejamos tan firme para que el abdomen se vea más plano, le suavizamos el marcaje lateral para que se viera más bonito a pesar de que ella ya tuvo varios embarazos. Lo más importante es la proporción que hicimos en las curvas laterales para que se marcara mucho la definición que existe entre el resto del cuerpo con la curvatura y se vea ese toque y esa curva muy latina que vemos en los cuerpos que nos gustan tanto y que siempre ganan los Miss Universo. Que es muy importante también la proporción entre la parte baja, la parte media y la parte alta. Si la vemos nosotros en la porción lateral, observen ustedes cómo se ve el tallado de las costillas, cómo se ve el marcaje y cómo se ve la caída lateral de lo que es la cintura con la cadera. Y buscamos una proporción siempre colocando unos muy buenos implantes de glúteos. Técnica brasileña que nosotros hicimos, que formamos verdad cuando estuvimos allá y lo más importante que se ve un resultado muy bonito con una muy buena proporción de la parte de la espalda donde termina la espalda que empieza el derrier y la curvatura muy marcada en la parte media de los glúteos con un derrier muy pronunciado. Que es muy importante también que cuando nosotros vemos el cuerpo en la parte posterior, siempre observamos y nos damos una idea de cómo se ve una espalda muy bonita, una espalda en B con una cintura muy baja, con un marcaje posterior y unos glúteos colocados con implantes en una forma muy bonita que se ven muy naturales, muy proporcionadas con una buena definición del pliegue inferior, centralizados a la parte media, nada salidos a los lados y lo que hace que el cuerpo se vea extremadamente atractivo. También es muy importante que exista el balance entre un abdomen pequeño con una cintura muy chiquita para que se vea cómo se hace la B y cómo se ensancha en la parte superior y cómo se marca en la parte inferior para que se vea ese cuerpo muy bonito, muy proporcionado, que esto es lo que hace el resultado que se vea extremadamente atractivo el cuerpo. Yo soy el Dr. Jacome, gracias por estar con nosotros en las redes sociales. Gracias.